Amigo y amiga televidente, realmente quiero hacerle una pregunta. ¿Ya se dio cuenta la rapidez con la que llevamos los resultados hasta este momento? El TREP definitivamente es esa tecnología puesta al servicio de un país como Guatemala, en donde precisamente lo que estamos teniendo es esa contabilización de datos, contabilización de votos que en tiempo real, el TREP le permite a usted conocerlos justamente a través de la señal de TN23. Somos un equipo que hoy queremos compartir en este momento con ustedes los resultados electorales preliminares que precisamente tiene en su pantalla. Y acá nos vamos a circunscribir a brindarle esta explicación de cuáles son precisamente estos espacios numéricos que tenemos en pantalla. La UNE, hasta este momento, 42 mil 48 votos, un 48.86%. Y Bernardo Arevalo, del movimiento Semilla, tiene 39 mil 218 votos ya a su favor, lo cual se transcribe, hablándole en porcentaje, un 45.57%. ¿Qué significa esto? La manifestación popular de toda una república dividida en 22 departamentos, 340 espacios territoriales llamados municipios, esa división administrativa que la Constitución Política de la República de Guatemala permite establecer hoy en materia territorial el territorio de Guatemala. Y bueno, tenemos en pantalla uno de los departamentos preciosos que precisamente conforman nuestro país, Escuintla, ese calor precioso de su gente y también ese calor delicioso de las playas allá en Escuintla. ¿Y qué tenemos en pantalla? Sandra Torres de la UNE, allí precisamente en ese departamento, 48.79%, traducido en votos contabilizados hasta este momento, 44 mil 226 votos, que ya están en el TREP, parte de ese sistema almacenado. Ahora, en Escuintla, 45.72% para Bernardo Arevalo, del movimiento Semilla. ¿Sabe qué es lo que me pone a mí realmente a pensar, amigo y amiga televidente? ¿Cómo hoy precisamente la tecnología puesta al servicio de una de las instituciones más importantes como el TSE nos permite tener esta información de primera mano? ¿Más información? Por supuesto que sí, acá en TN23. Bien, vamos a revisar la situación hasta el momento entonces en el departamento de Huehuetenango para que usted tome nota de cómo se está viviendo el conteo de votos a nivel nacional. Estamos repasando departamento por departamento y este es uno de los más importantes por su dimensión. Es una cantidad impresionante de guatemaltecos que habitan esta región del país en este momento, hasta el momento. Por supuesto, hablamos de 57 mil 903 votos a favor de Sandra Torres Casanova, lo que representa un 46.86%. Y en el caso de Bernardo Arevalo, hasta este momento se han contabilizado en el departamento de Huehuetenango, repito, 59 mil 693 votos a favor, lo que representa un 48.30% de los votos obtenidos hasta el momento. Todavía no ha finalizado el conteo de votos, todavía está en proceso, todavía está en desarrollo. Este es el resultado preliminar hasta el momento, solo en el departamento de Huehuetenango. Le repito, 46.86% para Sandra Torres Casanova y lo tiene usted en pantalla, 48.24% a favor de Bernardo Arevalo. Bastante reñido, al menos en este departamento, al menos hasta esta hora, por supuesto. Todavía falta mucho por contar, todavía están haciendo su trabajo los delegados en los centros de votación y nosotros estamos recibiendo constantemente los datos, lo que quiere decir que se van moviendo en cuestión de minutos e incluso en cuestión de segundos. Así que usted no pierda la sintonía de TN23. Nosotros hoy lo ponemos al tanto de lo que ocurre en Guatemala en esta fecha histórica, domingo 20 de agosto, en que celebramos la segunda vuelta electoral. Los guatemaltecos empadronados ya hicimos nuestro trabajo, ahora es trabajo de los representantes del Tribunal Supremo Electoral al momento del conteo de votos y la situación es esta hasta el momento en el departamento de Huehuetenango. ¡Gracias!